¡Otra vez se cayó el cielo a pedazos! El Distrito Federal y el Estado de México los más afectados. Equivalente a la capacidad de almacenamiento de casi cuatro estadios azteca. ¡Esto es otro diluvio universal! ¡Cómo haces? ¡Esto está bien cabrón! Si ella dice que es otro diluvio universal, debe ser cierto, porque ella estuvo en el primero. Y quienes andan en el agua son los policías de Aguascalientes. Les hicieron la prueba del alcoholímetro y ocho de plano para puras vergüenzas. Han sido dados de baja por estar con aliento alcohólico. ¿Cómo oigan? ¿Ustedes huelen a alcohol? ¿De dónde están tomando? Es que confiscamos un camión que se paró afuera de aquí del lugar. O en estado de ebriedad a ocho elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces ya no se ha enojado porque nos echamos sus pomos, diputado. Y quien pasó un trago amargo fue la presidenta del CONACULTA, Consuelo Sáizar. Primero le fallaron las cifras. Y en el 2009, un millón 205 mil, ochocientos, ocho, un millón, no mil millones, doscientos cinco mil. No me acuerdo, pero tiene un chorro. Ustedes disculpen por favor, la confusión. El caso es que yo solo sé la verdad y fue horrible, fue horrible. Y también horrible la situación del acuario de Veracruz. Se invirtieron 75 millones de pesos para un delfinario y es el colmo. La Secretaría del Medio Ambiente no dio autorización de capturar unos delfines en el golfo. Y como el acuario ya se quedó sin lana... Igual inauguramos sin delfines. Y sin agua va, el alcalde de San Pedro Garza García en Nuevo León, Mauricio Fernández, tomó posesión del cargo y brincándose la ley, anunció una lucha frontal contra el narcotráfico. En mi caso sí me interesa resolver los problemas. Y estoy partiendo del municipio y por eso no estoy tomando facultades que no tengo. Estoy creando grupos de inteligencia y de limpieza. Muy bien, secretario. Creo que ya tenemos trabajo. No podrían encontrar un comisario mejor. Vamos a hacer una buena limpieza en este pueblo. ¡Ay, hoja de lata! ¡Dibón! Que quede muy claro. El Estado mexicano en sus distintos niveles de competencia no puede actuar por encima o en contra de la ley. Pero la ley es la ley y hay que cumplirla. Sobre todo los que están arriba. No, porque si los de arriba no cumplen con la ley, pues, oiga, no nos dan buen ejemplo a los de abajo. Y eso no se vale, chata. Quien así lo hace, haciéndole daño a los demás, es un delincuente. Y no se puede aceptar que con delincuencia se abata la delincuencia. Él dice que iba a hacer una buena limpieza en este pueblo. Pero la polémica creció porque el alcalde dijo que había sido amenazado de muerte por Héctor Saldaña Perales, el negro, y que sabía que ya estaba muerto. Horas después de la declaración del alcalde, el cuerpo del negro apareció en la Ciudad de México, junto con dos de sus cómplices. Coincidencia, a destino. Muy sospechoso, ¿no lo creen? Y quien no cabe en sí mismo es Rafael Acosta Juanito, delegado con licencia en Iztapalapa. El escultor Bernardo Luis López Arta Sánchez lo inmortalizó en bronce y le entregó su escultura en el Zócalo Capitalino. Estás igualito y tú igualito. Y los dos igualitos. Y lo peor, tan emocionado estaba Juanito que trepó a su otro yo a una camioneta y lo trajo de arriba para abajo, resumiendo por toda la ciudad. Gracias, gracias a todos. De vez en cuando aparece una persona que reta a la suerte. Que desafía la lógica y convierte en realidad un sueño increíble. Es un gran honor presentar este monumento que quedará aquí como un reconocimiento a la indobligable voluntad del hombre. Definitivamente hermoso. Definitivamente hermoso. Gracias, gracias amigo, gracias. Son muy amables. Sí me emociona la verdad, digo, yo nunca pensé llegar a estos límites. No sé qué, qué se dice en algo como esto. Las mangas del chaleco y en esta sección cabemos todos, hasta los príncipes. Se trata del príncipe heredero de los Países Bajos, Willem Alexander, quien clausuró un seminario demostrando que no tiene pelos en la lengua. Porque como dijo Zapata, camarón que se duerme. Camarón que se duerme, se lo lleva la chingada. ¿Qué dijo? Se lo lleva la chingada. Ahora sí te la amaste. Y Dios ni se inmutó, como le decía la otra noche, el príncipe ni se inmutó. ¿Quién se lo habrá escrito? Gracias Santos, gracias Santos, y al príncipe también. Y gracias a todos los que voluntarios, pero sobre todo a los que involuntariamente hacen posibles estas mangas. Sin ustedes serían... Sería malo.